Esta semana en Capital de los Simios Constituyentes gastan nuestra plata en publicidad Y analizamos el primer mes de nuestro merlusín, lo malo, lo más malo y lo feo Exactamente, recomendaciones y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los simios Oh yeah Oh yeah, un capítulo más, profe, ¿cómo está? Bienvenido, me salió un gallito por ahí Sí, digo, 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 sí, estoy cambiando la voz que estoy creciendo Sí, acá bastante bien, por lo menos estamos mucho mejor que Shanghái Ándale, oiga, se viene heavy eso, vamos a estar comentando ahí Ay, 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 que viene brava esa cosa, pobrecita la gente china Sí pues, yo, pucha, ojalá que no me llegue la nueva cepa, que me llegue la nueva cepa en vino nomás Claro Pero me siento más raro que profe de derecha, profe de historia de derecha Uy, eso sí que es raro, eso sí que es raro, te lo puedo asegurar Más, en serio, antes sí como medio cansado, no sé, más raro que Mormont a 3 Tú, acaso, se pone siempre andando Sí pues Yo me acuerdo que una vez, cuando me fueron a ver, los dos decían, Elder, tanto Y yo voy y le digo, ¿son Tocayo? Y me dice, oh, ¿qué será esa palabra? Y le digo, no, cuando comparten nombre, eso es ser Tocayo Ah, descubrir palabra nueva, no, Elder, ser un título que nosotros tener acá Y tú venerar el librito azul, y comprar el librito azul, y ir a la iglesia Yo siempre dije, esos buenos son agentes de la silla infiltrados, güey Puede ser, ¿eh? Sí, tienen la media antena en toda la iglesia, ¿es cachado? Ah, el ángel tocando la corneta Güey, son una antena, no, una antena satelital redonda gigante Ah, yo pensé que se refería al ángel, ¿ves que tiene un ángel? ¿También? No sé si lo has cachado, un ángel dorado que tiene una corneta en la boca Ah, sí, con esta me estoy refiriendo a una trompeta Ah, ya No estoy hablando en doble sentido, para lo mal pensado Ya, ya, ok Y tienen una, ¿cómo se llama esto? No sé, no, no, es monolito, porque es como el obelisco Como el obelisco, sí, eso que usted lo ha visto Claro, y en la punta tienen un ángel dorado con una trompeta apuntando hacia Estados Unidos Ah, hacia la nueva, nueva Jerusalén Por supuesto, entonces de ahí transmiten en frecuencia modulada Pero mira, de verdad yo que estoy seguro que son de la CIA, ¿por qué? Porque tienen la facilidad de poder entrar a las poblaciones a todos lados Haciéndose pasar por misioneros, tienen una antena satelital gigante Que no sé para qué tanto, no creo que sea para captar los canales gringos Eh, no sé, por lo mejor andan ofreciendo directivos Tienen mejor señal que este rico Así que sospechoso esto de los mormoncillos Sí, pues podríamos tocar el tema algún día Sí, yo creo que sí Oiga, pero profe, vamos con nuestra sección de inmediato La vuelta al mundo Que está pasando cosas heavy en China Oh, sí Changái taqueando la escoba Primero ¿Cerraron la pala igual? Claro Está el confinamiento A los desgraciados los dejaron ya en más de una semana encerrados ¿Eh? Pero cuando digo encerrados no, es con pase de movilidad esto que tú podías ir ¿Te acordáis antes que teníais permiso para ir al súper? Ah, claro, que iba a ir al súper, que tenía que comprarlos completos ahí en... No, claro Ahora no No, acá no Acá están los locos así con traje de Chernobyl ¿Ya? En la calle Y es como quería nuestra ministra cuando era del colegio médico Un blackout total Ándale Los locos no pueden salir nada Oiga, pero ¿sabes que yo me vengo enterando recién de esta noticia? Y creo que no le han dado mucho bombo en la... en la prensa Sé que yo hoy día estaba esperando ver algo en la televisión local Y para variar, nada No, pues si la televisión local se va a encargar de endiosar la constitución nomás Pero nada, absolutamente nada Y en verdad está que ando en las cosas La gente está sin alimento en Changái Está desesperada Están ocurriendo moriciones autoproducidas Ah, sí Como nunca antes se había visto Se están suicizando Claro Se están haciendo suizos Claro Los locos se están saltando el edificio Pero en cantidad increíble Ahora, hay algunos que dicen que es por culpa del bichito Sí Que el bichito lo hace hacer eso ¿Los vuelve locos? Los vuelve como medio locos y saltan Y ahora ya veo ya que empiezan a pararse así Y empiezan a caminar como zombies Oh, profe, me acordé de una película de Shyamalan ¿Cuál? No sé si la vio Es terrible mala la película Mala la película Pero al final es buena No me acuerdo cómo se llama Pero trabaja No, no, es Matt Damon El loquito que trabaja en la película esa El oso El oso que habla No me acuerdo ¿Teddy? ¿Ted? ¿Ted? ¿Ted, ya? El protagonista No me acuerdo cómo se llama Sí, sí, lo cacho Ya, y la gente se empieza a suicizar Se empieza a suicizar Nos bajan los videos Sí, pues nos bajan los videos Oye, que YouTube está ahí Tolerancia máxima Sí, pues Entonces Es progresismo Cuando decimos que se hacen la murición Ustedes entenderán a qué me refiero con eso Por supuesto Que se naturalizaron suizos Nada más Y los locos saltando Y los edificios Saltaban Y yo vi un video donde mucha gente que está haciendo eso Oye, que terrible los videos Déjeme leerle un poquito la noticia Por lo menos la que tenemos acá Dice Medidas extremas Se pregunta Aquí esta nota Dice Denuncian que en Shanghái Están suicizando también A las mascotas de pacientes COVID Perdón, David 19 Sí Uy, eso sí que está También está bravo Dice Luego de que En días pasados Se diera a conocer El caso de un perro de raza Corgi Que fue suicizado Por un funcionario sanitario En una de las calles De la ciudad de Shanghái En China Tras que el dueño Fue diagnosticado Con David 19 Y tuviera que irse A un centro de esta Aislamiento La polémica sigue creciendo Con la difusión De nuevos videos Que evidenciarían Prácticas similares Con otros animales Ay, ay, ay Oiga, de verdad Es terrible Le están haciendo Los PCR a los perros De verdad Hay una foto Con un perro Que lo tienen Con la boca abierta Y el isótopo Ahí metiendo Pero no más Que no se lo meten Por la nariz Menos mal Ah, te acordáis Que los chinos Querían meterlo Por el trasero Ah, pero esa Era por otra cosa Ah, ya Claro Estaban haciendo Unos PCR Tipo Congo 2000 Uy, pero la cagosa Es que Yo hoy día Empecé a ver la noticia Y de verdad Dije ¿Y por qué Esto no sale En ninguna parte? Si de verdad Están matando Muchos Pero muchos Animalitos No, de verdad Dicen las redes sociales Usuarios en China Principalmente en la ciudad De Shanghái Que actualmente Se encuentran en cuarentena Por el auge De casos de COVID Relacionados con la variante Omicron Han difundido nuevos videos En los que se ve Un grupo de trabajadores Equipados Con prendas de bioseguridad Recomendando animales De compañía Al parecer Para ser sacrificados Bueno Uno de los videos Profe Y de verdad Son Súper fuerte Sombrado Yo pensé que los videos De los cristianos aquí Sacándole Sacando el pellejo A los gatos Era fuerte Uy, de veras Eso lo vamos a tocar Más adelante Pero Wow Dice De acuerdo con las denuncias En las que también Se aprecian animales Suicizados Esta recolección De mascotas Forma parte De lo que sería Una nueva medida Para mitigar La expansión Del David XIX Dispuesta por las autoridades Locales Y que constaría En el sacrificio De mascotas De las personas Que han sido Contestadas Contagiadas Con el David Pero se Las mascotas Digamos Contagian Se suponía Que era Casi mínimo El contagio Que podía haber Entre las mascotas Y el ser humano Se habían comprobado Algunos casos Pero era casi mínimo Entonces Era más sospechoso Estos urgenes Fostaron el virus De allá en China No es nada El David ¿Sabís que a mí Se me imagina Que otra variante Que no es nada La Omicron No Esta debe ser El último Sprint Ya No Si No Si La Decepticon Mira tengo aquí Una foto que dice Terrible lo que está sucediendo En Shanghai Según la policía De casos de ceros De China Perdón Según la política De casos de ceros De China Así lo dice Los niños Son separados De sus padres Las mascotas Entre comillas Mueren Porque sus dueños Se mantienen En el centro De cuarentena Y esos perros Eran altamente contagiosos Y nadie los cuidaba ¿Cómo van a ser Altamente contagiosos Los perros Si el mismo gobierno Chino había dicho Que no pasaba nada Con los animalitos Chupi chupo 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 Para mí que profe Es por una cuestión Más política Que nada Le falta comida No No es que le falte comida Yo creo que tiene que ver El Putin también ahí Lo que está pasando Con Ucrania No sé Se nos viene La tercera Guau Falta que apreten El botón nomás Y pensaban que King John 1 Era malo Si Y obviamente Claro Sale que es una política Que va a contradecir Toda la evidencia Incluso de la Organización Mundial de la Salud Y mismo China El problema es que Estos desgraciados Están con más de 23.000 Contagios nuevos por día Ya pues Pero convengamos que Solamente chingai Hay gente Puede que esté Contagiada Pero Los síntomas De ese contagio ¿Cómo son? Porque yo entiendo Que la Omicron Es altamente contagiosa Pero no así mortal No Te pasa nada No te pasa prácticamente nada Y yo eso es lo que entiendo De esa variante Es que Ahí donde está Ya La teoría de conspiración Por así decirlo Porque la verdad No tiene lógica Que te tengan Con una cuarentena Tan grande Si la cuestión No es tan contagiosa Algo raro Tiene que estar Ocurriendo acá ¿Habrán soltado Una nueva cepa? Y no sé ¿Tú crees que Los chinos lo van a decir? No Para nada Los chinos En ese sentido No dicen absolutamente nada Como buen comunista Nomás Claro Entonces El gran problema Que está llevando También veo un video En el cual Muestran la ciudad De Shanghai En la noche Y la gente Grita así De forma de cargadora Es como si fuera Un lugar de tortura No Es aterrador Loco Oiga Si soy leyenda De una alpargata Se ha hablado A ese video Claro Me acordé De los ¿Cómo se llaman Los zombies de su leyenda? Tenían un nombre ¿No? Zombie En hueones Zombie en hueones Claro No sé Pero Eran No eran como zombies Sino que eran Como gente rabiosa Que tenían como Fiebre Sobre 150 Una hueá fantasiosa Si Si Pero mire Deje igual Leerle un poquito La noticia Sobre la ola De Chinos Que se hacen Suizos Dice Videos muestran La cruda situación Por redes sociales Se ha conocido Varios videos De ciudadanos Chinos En varias ciudades Incluida Changai Donde sus habitantes Han optado Por Nacionalizarse Suizos En medio De las duras Restricciones Que ha impuesto El gobierno En ese país Para frenar Los contagios Del David 19 Las imágenes Ya están dando vuelta Al mundo Pero en Chile No las muestran Y dan cuenta Del desespero De los ciudadanos Chinos Por el encierro Que se han Venido enfrentando En los últimos meses Donde no pueden salir A la calle Y si lo hacen Deben enfrentarse A duras sanciones Por parte De las autoridades Oiga Es verdad Esa cuestión También vimos Un video Andábamos No sé si era un curadito No tengo idea Que era Pero No Si fueran al chancho También Pues ya Está bien Que a lo mejor Le den una patada En el poto A la calle Y lo echan Para la casa Pero andaban Como con unos Triventes Los tipos Si Con unos fierros Faltaba que le colocaran Un lazo en el cuello Nomás Y lo Claro Y lo amarraran No sé si le dará Choque eléctrico Esa cuestión No parece que no le dará Choque eléctrico Pero si Obviamente que es Súper Dañino Porque bueno Son unos fierros Terriblemente grandes Para poner en contexto Pillaron a un chino En la calle En la noche Y estos locos Con traje así Como de bioseguridad Así como en Chernobyl Lo toman con estos fierros Yo creo que Para no contagiarse Ni tener contacto con él Pero en verdad Lo tratan como si Peor que un perro Bueno A los perros Lo están matando Así que Pero Yo creo que faltaba poco Para hacerle esto Si pues Oiga dice También se han reportado Casos de personas Que se han atrevido A desafiar las restricciones Bueno Lo comentábamos Pero son retenidas Por las autoridades chinas Que con rudeza Hacen Que los ciudadanos Cumplan los llamados Para seguir previniendo Los contagios Los habitantes de Shanghai Ya no aguantaron Más las restricciones Y comenzaron a protestar En las calles Contra el gobierno Acciones que obligaron A reducir el lunes 11 de abril Las medidas En algunos barrios De la metrópoli china Tras las manifestaciones Por las estrictas Normas Contra el David 19 Que llevaron a confinar Más de 25 millones De personas Ah entonces Por eso también Escaleta Si Pero yo cacho Que también Como le decía Es por una cuestión política La gente Ya no está aguantando Tampoco los confinamientos Y usted sabe Que el régimen chino Tampoco les va a aguantar Que salgan a manifestarse Ni Porque allá A lo mejor Si son manifestantes No como acá Lo que ven es que En la portada De la última noticia Le ponen Manifestantes Tiraron una tele Por el tercer piso Pero mira Acá Por lo que también Tengo yo Como noticia Y es impactante En otro video viral Con aspecto distópico Un dron Sobrevuela De noche Un complejo De vivienda Difundiendo un mensaje Que exhorta A los residentes A dominar El deseo De libertad De su espíritu Cachapo Andale Y yo vi también otro En que había un perro robot Que andaba pidiendo Los pases de movilidad Un perro robot No profesor Se nos viene Se nos viene la tercera Ay 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 Si Estos están a punto De apretar el botón Si Entonces Estoy seguro Mira yo estoy seguro Que algo raro Está pasando acá Que no lo quieren decir En la televisión abierta Por algo O sea Está en la evidencia Está todo ahí Tantos chinos Haciéndose suizos Tantos chinos Matando animales Es muy sospechoso Si los animales No contagiaban A lo mejor Es una variante Que En el cual Los animales Se contagian Porque no tendría Lógica Estar matando Tanto animal La variante Anticucho La variante Anticucho Claro A lo mejor Esa por Profe Oh Que terrible Que terrible No Y si ahí Lo que me da Más lata Es que Si esto Está pasando En China Y si es Que es Es una nueva Variante Esto Ligerito Va a llegar A Europa Y esto Ligerito Va a llegar Acá Y nos van A confinar A todos De nuevo Y nos íbamos A sacar La mascarilla Ahora El 14 de abril Nos sacamos La mascarilla Y no Pasó nada No va a pasar Nada Y el 1 de mayo Yo creo que Se abrían Todos los pasos Fronterizos Terrestres Así que Nada Pero esto Está confabulado Si el 8 El Winnie De Poo Tiene que haber Llamado Al Merluso No creo ¿Tú crees Que lo pescan El pobre Merlusín? No sé Es que Como acá Los chinos Quieren venir A sacar Esta cabal El litio Puede Que decir Capaz Capaz Oye Confínate A la gente Para que no Pede tanto Y pásale Un poquito De plata Con el Nuevo Programa Chile Apoya Claro Chile Me acordé Del video Del audio Del capítulo Pasado Apoya Chile Apoya Pero profe Está la embarradita En el mundo Lamentablemente Sobre todo Con este tema De De Shanghai Si A no perder El ojo A esto Porque Yo creo Que en los próximos días Vamos a tener A lo mejor Algunas noticias De que en Europa Empezaron los primeros Contagios O apareció una nueva cepa Y ya todos sabemos De donde viene la cuestión Shanghai tiene Y si empiezan a decir Que pasa algo con las mascotas Ay 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 Shanghai va a tener la culpa Oiga pero Si se hierven A baño maría O se O se O se fríen Cinco minutos Las mascotas Se les pasará Don Estecho No se ponga a dar ideas Mire que hay Tienes escuchándonos Digo yo no Este programa Lo escuchan los Tienes Es que hay que estar preparado Para estos tiempos También Pero ojo Si te ponía a freírlo Ya no sale a cuenta En todo caso Hay que tener locas Para freír Si Yo cacho Que sale más barato Era freír Con aceite motor Oiga en todo caso ¿Ves que salía más barato Una botella de pizcoqui Un litro de aceite? Si cacho Esa botella Y ojo La cagó ¿Y cuál es la moraleja profe? Que hay que tomar No po No Ah Mejor cocido que frito Ah ya Esa me gustó Mejor cocido que frito Si Exactamente Esa es la moraleja Ya Vamos a la primera pausita Don Estecho Vamos pues Ya volvemos con más Capital de los Simios